... Son estudiantes universitarias que con música y cánticos dicen basta a la impunidad. Con ellas, campesinos, trabajadores, organizaciones indígenas y de derechos humanos... ...y también la clase media guatemalteca, conforman un clamor popular... ...que exige la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. El paro nacional 27A parece una suerte de primavera centroamericana... ...que está poniendo a prueba la fortaleza institucional del país a días de las elecciones. El próximo capítulo se decide ahora en el Congreso, donde cinco diputados... ...evalúan si se debe retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. El Parlamento había hecho la vista gorda al escándalo de fraude aduanero... ...que involucra a toda una serie de altos funcionarios y que desató las constantes marchas. La línea, así se bautizó el sistema de sobornos, porque había que llamar a un número telefónico... ...a la línea X, para arreglar las coimas y la evasión de impuestos. Los guatemaltecos en las calles exigen que los tribunales castiguen a los culpables.